¿Cuál es la calidad educativa de estándares internacionales? Calidad educativa de estándares internacionales. En este caso lo que tenemos es el convenio entre el City College, que es indiscutiblemente la universidad pública más antigua y por qué no la más prestigiosa de Nueva York, la asociación bancaria y el gobierno de la provincia, para el dictado de dos capacitaciones, una en marketing digital, la otra en negocios digitales. Es decir, lo que es el mundo financiero, lo que es el mundo bancario, no sólo de hoy, sino el que se está gestando. Esto no es una expresión de deseo, sino hoy hecho realidad, un sueño de todos los trabajadores bancarios, particularmente con el apoyo del gobierno de la provincia, el gobernador, el propio ministro de Educación, hace la posibilidad de lo que tiene que ver la capacitación, la actualización, estar a la altura de la circunstancia. Siempre la bancaria está a la vanguardia de todo lo actual. Nosotros en nuestra actividad tenemos la implementación de un avance tecnológico muy importante y la verdad que todo esto sirve para capacitar a nuestros trabajadores para estar a la altura de las circunstancias. Yo quiero destacar aquí primero la voluntad política y la gestión del gobernador. El gobierno trabajando junto con una institución internacional y con los sindicatos, siempre dice el gobernador que los trabajadores son trabajadores y trabajadoras, son la columna vertebral de la provincia y el derecho a la formación y que esa formación tenga estándares internacionales nos parece que habla por sí solo. Gracias. 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 Gracias.